Hoy es domingo 19 de marzo 23, mantenimiento a la quebrada de Guarruz y al tanque de acelerador de la misma, con una temperatura de 25 grados centígrados, posibilidades de más lluvia y aquí se está limpiando esta quebrada de Guarruz y el reciclador también está peleando por un sustento diario, igual que los águilas y los peñinazos, así es el reciclado. Mantenimiento a la quebrada de Guarruz, hoy 19 de marzo 23, así está este tanque de acelerador, han hecho un camino para que el agua se va yendo y poder sacar este material, este es Silo de TV YouTube, Silo de TV YouTube, en este informe de cómo está esta quebrada de Guarruz, hoy 19 de marzo de 23, esta es la quebrada de Guarruz, repetimos, hoy 19 de marzo de 23, así se le hace mantenimiento a la quebrada de Guarruz, este es el informe de la quebrada hoy, domingo 19 de marzo de 23. Gracias.